Continuamos con Lara Y ahora estamos aquí en el pueblo de Chabalos Aste ¿Qué objetivo tenemos? Vale, irnos aquí, ¿no? Simplemente ¿Por dónde? ¿Puedo bajar? No sé si bajo... No voy a bajar, no voy a bajar por si acaso Vamos a ir por esta zona de aquí Y... Vamos a salir del pueblo este En dirección a rescatar a nuestros amigos Todos secuestrados Nadie se lo imaginaba, yo no me lo imaginaba para nada Hay una tirolina aquí ¿Puedo llegar de alguna forma? Aquí parece que puedo... Puedo tirar de aquí, pero... No, no parece que eso vaya a servir de mucho Quería usar la tirolina, que me va a quitar un camino corto de en medio Quería usar la tirolina, que me va a quitar un camino corto de en medio Pero no... No me parece posible Eh... El objetivo está por allí, vale Vamos para allá Espero no encontrar enemigos por aquí Y si los encuentro voy a ponerme... Sus fusiles manos Hola ¿Tú más se puede...? Vale, pues nada, pues me he comido una trampa Vale Vale Increíble que no me haya matado todavía, eh Vale, he dado dos cabezas Vale Y ahí lo vamos a la cabeza también Parece que lo tenemos ¿Y cómo me he suelto? Ha quedado aquí como... Como esperando ¿Qué estás esperando Lara? Aquí, ¿no? De hecho, podría haber disparado ahí y haber matado al resto, ¿no? Creo Bueno, no lo sé, estando colgado tampoco ha sido muy difícil de... De reventar a esta gente ¿Vale? Por Dios ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Porque están flipadísimos Eh... Hemos visto que hay una tumba, eh Hay una tumba No sé dónde Ponía aquí lo de la tumba secreta A ver, hay pinturas aquí en el suelo Y will rise again Esto parece que lo puedo destruir, ¿no? Sí ¿Qué haces, tío? Ahí Eh... Vale Voy a... Voy a meterme por aquí, sí Creo que esto es parte de la tumba secreta, ¿no? De... No, para continuar la historia, pero... Ya que estamos aquí, ¿no? Pues intentamos conseguir la tumba esta ¿No? Así como... ¿Coleccionables? Sí Podríamos llamarlo así Hay camino por abajo Aquí hay restos que me voy a llevar Los restos Mira, otra pieza de escopeta Veis que al final esta parte de exploración También es... Incluso necesaria, ¿no? En cierta medida Eh... vale Tiene una escalera La verdad es que esta escalera la podría coger y ponerla allí, pero... No, no parece... Que sea necesario para subir No, no parece... Que sea necesario para subir Agua por aquí Tumba opcional Pozo de lágrimas Esto es Vale, vamos a activar el campamento este Este era un lugar sagrado Sí, sí, esto era un lugar sagrado Eh... por cierto... Eh... no... Vale, eh... con esto, ¿qué puedo hacer? Lo tiro aquí... El peso va a hacer que baje Eh... no demasiado, ¿no? Eh... no demasiado, ¿no? Hay... hay más, pero... No, bueno... Voy a probar a tirar más No, no parece que esto sea lo que tengo que hacer, ¿no? No parece que sea esto lo que tengo que hacer Yo a esto le pego un tiro va a explotar, ¿verdad? No, no, sale el rojo go Voy a bajar Se puede, no... no sé si se debe, pero se puede Aquí hay otro... otro de estos No tengo muy claro lo que hay que hacer con ello Eh... No lo tengo nada, nada claro Yo no... El único sitio donde veo que... Que esto puede ser útil es ahí Ah, miro Con 3 ya baja Vale, con 3 ya baja Y si ahora me subo, quito uno Mira... Bueno, quito uno no, porque claro, ahora con mi peso ¿No? No sé que no subes Vale, eh... claro Hay que dejar 2 Para que con 2 suba 2 o incluso 1 Porque si dejamos esto así, va a subir muy rápido Ah, no, mira, no, no, ha servido Ja, ya Necesito de supervivencia Tengo que coger lamientos Ya, ya Ya, ya, de eso me he dado cuenta, Lara Vale, ahora sí Ahora sí he cogido el time mismo, ¿no? Claro Los solaris han propanado las ruinas Pero también celebran ceremonias allí Eh... Sí, no sé quiénes son los solaris Estos Bueno, los que... Siguen a la diosa del sol, ¿no? Supongo ¿Esto es la tumba? Parece, ¿no? Sí, tumba asaltada Pozo de lágrimas completada Vale, bueno, me ha costado bastante menos que la otra tumba, eh Hay que decirlo Bueno, aspiramos Pues, ¿por qué esta música ahora de tensión, tío? Si ya hemos encontrado la tumba Que aquí no hay enemigos ni nada ¿Tiene que subir? No Tío, da un mal rollo esto, tío Tan oscuro así, eh Pero hay enemigos, eh Pero... Ojo Ojo, ojo, ojo Llega la sensación de... Podría encontrarte uno en cualquier momento Un lobo o algo Vale Volvemos por donde hemos venido Esta tumba, bueno Pues bastante más fácil que la anterior Igual no era más fácil Igual simplemente Pues yo lo he visto más rápido Que en el anterior Y ya está Nos piramos de aquí Que de hecho, esto era opcional, eh Aquí me han atacado Pero esto era opcional Llega hasta la puerta que está bajo el puente Vale, objetivo de esto Allí Pues ahí acabamos Vaya Vaya ¿En serio? Más enemigos, tío Pues lo podíais ahorrar esto, eh Ojo que vienen, eh Ojo que vienen Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Se ha metido uno aquí, ¿no? Ah, no, no Me había parecido haber uno aquí Venga Ya Vale, que una escopeta como ven, eh Adiós ¿Ha muerto ese? Hostias, hostias ¿Qué dices, tío? ¿Quién me ha dado? Ha salido uno y de repente Pues de repente me ha reventado No ha pillado No ha pillado al del juego Joder, ¿en serio? Vale, fuera Venga Bueno, ya, tío Pero, ¿cuántas balas? ¿Cuántas balas aguantan, tío? Tirado el preciso ¿Más? Sí, más Más y dos sin balas, eh Bueno, qué mala, qué mala, no Tío, no ha muerto ese, eh No ha muerto Tío, ese de ahí, ese de ahí Me lo está liando, eh Te grito en la cabeza, crack Cierra Vale, me voy con todo recargado En principio, sí ¿Objetivo? Habrá que hacer algo aquí, ¿no? Veníamos aquí Todo es que me la hace a las blancas brillantes Vale, tendría que pegarle un flechazo, ¿no? Toma eso Bueno, ¿era eso lo que había que quemar? Sí, parece que sí Vamos, dale, gara A tope, eh Infíltrate en el palacio Bueno Espérate, primero el capamento de este que es un checkpoint Puerta antigua Vale, tenemos restos y tenemos puntos de habilidad A ver, por aquí Tras esquivar a un enemigo Clávalo una flecha a la rodilla para dejarlo gliseado Y vulnerable a un golpe mortal A ver el restador que nos presenta Agilidad escaladora Aumenta tus habilidades de escalada Para atravesar el entorno más rápido Y resistir los daños al caer Al caerte Y aquí Usa tu perspicacia para encontrar recompensas ocultas en el entorno Eso me importa bastante menos ¿Y por aquí? Elimina a los enemigos con elegancia Para obtener mejores recompensas Oh, el aumento de fuerza Te permite llevar la mayor cantidad posible de munición Mira, esto de la munición me parece muy interesante Porque ahora, por ejemplo, me he quedado sin munición de su fusil Vamos a poner eso Y después aquí en la parte de equipo Pues... Pues, pues, pues Aquí en el arco están todas las mejores hechas Voy al 50% Tendré que desbloquearme a las mejores Voy a tener una escopeta Fusil Pistola Las herramientas están a tope El atorante, por cierto, lo he cambiado Supongo que se habéis dado cuenta Pues... Vamos a ver Porque la escopeta... La escopeta me llama, eh Modo disparo alternativo Que concentra el cono del perdigón Y se aumenta el alcance Está cubierta de cañón Es una ranurada que mejora el manejo y aumenta el daño Ciclo más rápido entre disparos que aumenta la cadencia Puñaduro que mejora la estabilidad y disminuye el retroceso Vamos a meter una mayor cadencia de tiro De la escopeta Y el resto de mejora no puedo hacer nada, sigue Pasando Vámonos a este campamento Vámonos a este campamento Y tampoco es que me guste mucho la ropa de esta De este Te da la hora, aponte el atuendo básico Por defecto, por defecto Que es este, no Es el de cazadora Vale Este mejor Pues de tener al viejo se escapa El viejo será Rod ¿No? O debe ser... Tenía por eso verlo Ojo Voy a ponerme el arco Porque creo que ahora mismo No me han visto ¿Cómo Grim? Es otro viejo, es otro viejo No es... No es Rod ¿Dónde estás, gente? Lo estoy escuchando, están ahí arriba, ¿no? Ah, me han visto No, pues esta compañía la verdad es que me sobra, eh Esta compañía me ha sobrado, eh, claramente Claramente Bueno, pues ¿cuántos son? Encima con armas y todo Joder, me ha caído justo al lado, ¿sabes? Precisión Vale Vale, he matado a ese que estaba en la torreta Torpeza épica Vale, no sé por qué es ese trofeo, pero vale Fuera es el de la torreta Vale, ahí han guardado el otro, eh No, no sois que bajes Ojo Bueno, 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 bueno Yo creo que si os estáis matando a vosotros solos Vale, adiós Un poquito pesado, ¿no? Con eso Claro, claro, escóndese Escóndete, escóndete Con calma Ah, que no tenemos balas Vale Ahora sí tenemos balas Vale Hola, por favor Vale, fuera ¿Pero quién dispara, tío? ¿Pero cuántos enemigos son? Oye, ¿puedes dejar de venir enemigos? ¿De verdad no había muerto con ese escopetazo? La verdad es que mira, es que me sale incluso más rentable que estén viniendo así, eh Que combate yo aquí con la escopeta ¿Dónde vas? Pues no sé Todavía quedaban enemigos, eh Todavía quedaban enemigos, eh Ah, maldita sea Bueno, tienen un sistema montado para transportar mercancías Igual puedes usarlo para venir por el otro lado Vale, voy para allá Vale, sí, sí, señalame una cuerda esta Que... Que vamos, tampoco hacía falta que las señalases, eh Era bastante evidente que tenía que subir por aquí Lo que no sé es si habrá más de estos, tíos Había más, eh Antes de la transición esta Había los enemigos, la verdad O... Hay que llegar hasta allí O, hay que dar toda la vuelta seguro Hay que dar toda la vuelta seguro Ojo, eso que baja ahí ¿Dónde nos llega? ¿Un coleccionable o algo? A ver Claro, no, esto... Vale, es parte de la estructura No es... No es una cuerda, no es una... Para usar una tirolina ¿Esta caja... qué? Vamos a hacer algo con ella Tiene pinta de que hay que bajarla, ¿no? Tiene pinta de que hay que bajarla después ¿Esto es una torreta? No... No sé qué es No sé qué es, pero lo he quitado ¿Quién me ha visto? ¿Quién me ha visto? ¿Qué dices? Una de cuatro alarmas desactivadas Ah, eso que desactivado era una alarma No veo enemigosos aquí Vale, si veo a uno Vale, en serio no le he dado, tío Venga, a su pantalla, a su pantalla Eh, le he dado, ¿no? Se ha salido rojo en pantalla Como si lo hubiese dado Tío, pues está saliendo sangre ¿De verdad no le estoy dando? Vale, ya voy ¡Que venga alguien! ¡Hala, venga! Hostia, que he sobrevivido Vale, he sobrevivido Pero estaba prácticamente muerto Eh... hola, mmm... ¿Qué pasa? ¿Por qué no estaba muriendo ese? Estaba saliendo sangre cada vez que le estaba metiendo con la flecha ¿Por qué no ha salido sangre? No entiendo nada ¿Por qué ha salido sangre y no ha muerto? quiero decir Porque lo único que estaba asomando era la cabeza ¿Pero me han visto? ¿No puede ser que me hayan visto? ¿Qué me he visto? La tenemos ¿Cómo la tenemos? ¿Pero quién me ve? ¡No hay nadie! ¿Cómo están viendo a ese ahí de subir? En serio, no entiendo cómo me están viendo de subir, eh Vale, a ver, una cosa está clara Eso... eso tiene que explotar porque no puedo permitirme que otra vez Me hispare y me mate Me voy a caerme abajo Bueno, madre mía Oye, ¿ese se muere o qué? Gracias Creo que no estaba tan lejos como para no morirse ¿Esto qué es? No sé, pero ahora está viniendo alguien Vale, las carteras de la época ¿Y aquí hay que encontrar algo? No hay que encontrar nada, ¿no? 1 de 4 inro, nuevo hallazgo Vale, pero esto no es... esto es un visor de reliquia Vale, vale, aquí... No es de estos que hay que encontrar... algo oculto ¿Hola? ¿Qué estabais esperándome? Oye, unas granaditas no vendrían nada mal, eh Yo lo digo Unas granaditas no vendrían nada mal Tendría el torpezado para darle Vale, estoy recargando, sí Veo uno ahí arriba Veo uno ahí arriba Vale, ya no Y a alguno más allá, a ver He escuchado hablar, no sé si están ahí abajo ¿Has bajado? Me ha tirado eso Hay uno ahí abajo Vale, eso quién me lo ha tirado ¿Por qué me dejáis disparar? ¿Por qué me dejáis disparar? ¿Por qué no me dejáis disparar? ¿Por qué no me dejáis disparar? Vale, voy a venir por aquí Vale, pistoleros, muy bien, pistoleros Oye, tío, te mueres Por favor Por favor, que veo que hay algunos que os cuesta, ¿eh? Vale Pilla, pilla aquí restos o munición o lo que sea Tumba secreta cerca Bueno, no sé si es el momento de ponernos aquí con las tumbas secretas, ¿eh? Oye, ¿mueres o qué? ¿Mueres o qué? Porque... Aquí parece que nos gusta aguantar bastante los tiros, ¿eh? Hay algunos que os cuesta No sé cómo me han visto antes No sé qué es eso de las alarmas Ahora de repente nos habla aquí de una tumba secreta No sé por dónde estoy yendo No sé si estoy yendo por una zona correcta Si estoy yendo hacia la tumba No sé muy bien qué estoy haciendo Esto es un tesoro Uno de 15 tesoro GPS Pues vale Aquí hay restos Pilla, pilla Por lo menos vamos a poder mejorar las armas Y... pues no sé qué he cogido Y esto lo puedo forzar Igual hay una pieza de algo aquí, ¿no? ¿No? No lo sé No sé qué hago aquí Me voy aquí, ¿no? Aquí no estoy viendo nada más que hacer Vale, entiendo que... Tengo que saltar uno de estos cuando pase y... Ahí salta la siguiente Aunque creo que puedo hacer un salto doble y ya está Creo que podría hacer un salto doble y ya está, pero bueno ¿Esto qué pasa? No, no, no puedo destruirlo Pues subo No sé si hay más enemigos Yo creo que sí que hay enemigos que me he dejado Pero no sé De repente nadie me ve Antes me veía todo el mundo con una facilidad tremenda Y ahora no me ve nadie Pues oye, mejor que no me vea nadie También te digo Y ahora desde aquí, ¿qué hago? Pues desde aquí necesito subirme una de estas, ¿no? Porque aquí arriba no veo yo nada para hacer No, aquí no veo nada para hacer Mira, aquí hay un tesoro Pues igual eso es lo que voy a hacer aquí arriba Coger el tesoro Porque otra cosa A ver, cuéllate aquí ¿Puedo bajar? ¿Cómo he subido hasta aquí? No sé cómo he subido A ver, yo creo que la idea sería colgarme aquí Y dejarme caer en una de estas, ¿no? Lo que pasa es que creo que es más seguro Que pues el salto que he hecho antes Creo que sí, creo que es bastante más seguro El salto que he hecho antes Gárrate la cuerda, por favor Vale, vale, vale Creo que tengo que llegar hasta allí De esa forma Tengo que llegar de esa forma Mejor saltar desde aquí Que dejarme caer desde el otro lado Esto es lo que decía Porque parece que sí Parece que la forma de llegar al otro lado es Pero por ahí abajo estaba la parte de la tumba Y un campamento que me he saltado Vale, era una trampa ¿Cómo que es una trampa? Pero es que no entiendo Vale No va a ninguno más Vale, ¿qué tal? Sí, os estoy masacrando Efectivamente Ya empezamos con los Molotov Estaban tardando en ir a aparecer ¿Ha venido alguno por la tirolina? No Ninguno por tirolina Hay dos a larga distancia Vale Empezamos con los Molotov Empezamos con los Molotov Que pesado Voy a acercarme más Venga, sólmate Ojo, espérate Espérate que tenemos un barrio de aquel lado Espérate que la liamos Espérate que la liamos Que se bajó los Molotov Tío, ¿de dónde sacan tantos Molotov? Está bien que te tiran uno de vez en cuando, tío Pero todo el rato Todo el rato es un canteo Canteo aquí el de mi amigo con Con el fusil Canteo el de mi amigo con el fusil Vale Vale Vale, vale, vale Que te mueras, tío Vale Corre cargado, munición Corre puesto, mejor dicho, munición Fuera ese Pues el casquito amarillo, tío Son los de los Molotov Y las dinamitas Un poco pesados ¡Adiós! Ha cortado, eh Ha cortado aquí Ahora tíralas por el borde ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡No! ¡No! Pues uno menos No se ve de aquí Pero vamos, han caído por ese lado Han muerto seguros No se ve agua Ni se ve nada A ver No se ve agua para una aparición milagrosa después Este está Está muertísimo Se ha defendido bien, se ha defendido bien, pero Ha acabado Ha acabado cayendo Ha caído por este lado Nada, nada, muertísimo Muertísimo Grimm, tío El primero que cae Eh, caerán más, seguramente Caerán, caerán varios más Vale, bueno Ahora toca subir Ahora toca seguir Y toca intentar rescatar el resto Pero Se ha caído uno Creo que van a caer Uno detrás del otro Puedo usar las tirolinas estas Pero tengo que ir hasta ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!